En estos días de intenso calor, de altísimas temperaturas, hay que hidratarse y los que vivimos en esta zona del país no es fácil, es fácil acceder al agua. Sin embargo, existen personas en otros puntos de la República que conseguir agua les resulta una verdadera odisea. ¿Diferente es la realidad de usted, la gente del campo, la gente del Chaco en comparación a la capital, verdad? ¿Más y ahora dónde? Acá, hay otras cosas. Si viene gente a llevar agua de acá, para tomar. Bueno, tiene forma de cómo juntar, o no le llueve poco. O sea, si llueve, ¿ustedes tienen agua? Sí, si llueve tenemos agua y si no llueve, a veces nos toca comprar. Y cuando llueve, lo más que quieres es juntar el agua, ¿verdad? Porque tiene que tener una buena canaleta. O sea, que prácticamente Peña Puzangapa va a juntar el agua cuando llueve. Claro, corriendo de un lado al otro, juntando el agua. Esto, un sorbo de Tereré, puede ser considerado un privilegio en gran parte de la región occidental, donde tratan de optimizar todos los recursos. ¿Esto qué es, Javier? Todo el agua del aljibe. Se sube en el tanque y... Agua de lluvia. Agua de lluvia. ¿Se puede tomar? Sí, 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 sin problema. El agua de lluvia viene por esta cañería y desemboca en el aljibe. Vienen por las canaletas, vienen por esta secada ahí, y después vienen por este caño y caen allá aquí. Este más o menos le sirve como... Protector. Como un protector, tipo un filtro, para que la suciedad no caiga dentro del aljibe. Ahora mismo tenemos un cuarto de agua por ahí en el aljibe, más o menos unos 15.000, 20.000 litros. ¿Esto es de la última lluvia? Este se junta de todo el año prácticamente. La última vez que llovió acá, llovió 17. Y lluvia grande tuvimos por el mes de marzo, por ahí. Y de eso se juntó ahí, ese ya terminó, y solamente nos queda. ¿Y ustedes entre cuánto interesa? Y entre tres, la mayoría de la vez. Y a veces cuando tenemos visita, estamos en tren. ¿Y esta cantidad para cuánto tiempo les va a durar si es que no llueve? Si es que no llueve, si solamente somos los tres, nos va a durar menos un mes y medio o dos meses. Si es que no llueve, si solamente somos los tres, nos va a durar menos un mes y medio o dos meses. ¿Acá no existe eso de... me olvidé, dejé la canilla abierta, el grifo abierto? No, acá eso es lo que más uno tiene que poner la atención. La gente cuando pierde algún grifo, pierde agua enseguida, uno tiene que solucionarlo. Uno tiene que estar pendiente del agua, porque el agua de acá, el líquido más precioso que nosotros podemos tener acá en el Chaco. ¿Este motor hace el trabajo de filtrado? No, no, ese motor solamente hace el trabajo de solucionar el agua para distribuir, para alzar en el tanque y del tanque ya pasa ya directo. O sea, acá hay cañería, baja otra vez del tanque y viene por estos caños. Sí, por gravedad. Entonces, si estos motores no hacen el trabajo de filtrado, ¿quiere decir que el agua, así como está, ustedes consumen? Sí, así como está, así como está. Alguna gente compra filtro ahí que pone por la canilla, pero este no hace el trabajo de filtrado. ¿Y si abro de esa canilla va a salir agua? Sí, va a salir agua. ¿Esto es oro puro para ustedes? Sí. Me voy a pagar para no desperdiciar el oro. ¿Qué significa tener agua potable acá en el Chaco? Esa parte del lado, del lado de la Simponá, gracias a Dios les da la posibilidad de juntar agua, hasta atrás también, hasta siempre. Pero... 30.000 litros. Y el tema de electrificación, allá tenemos nuestro panel solar. Te voy a mostrar ese... Porque acá energía eléctrica tampoco tienen. No, nada. Solan de generador y solar. Y cuando el sol así, ese carga la batería. La batería su trabajo es mandar al inversor. El inversor invierte a 220 volts hacia la casa. Este es el sistema del panel. Acá está el motor. Como la energía de la ANDE. Como la energía de la ANDE. Estas son las baterías especiales. De día carga todo lo que se pueda. Y este invierte a 220 volts hacia la casa. Por eso nosotros usamos congelador, ventilador, luz. ¿Y de autonomía cuánto tiene? Si es que no sale el sol, por ejemplo. Y ponerle... Si cuida, cuida, va a tener dos días. Y si no cuida mucho, se te apaga. ¿Y hasta ahora no hay esperanza de que les llegue la conexión de agua y de energía? Había rumores de que iban a entrar por Mariscal, por acá por la 108, pero no se sabe. Hasta inclusive los pastones dijeron que había una buena noticia, que en cualquier momento iba a pasar. ¿Y cuánto ya hace eso? Ya hace dos años. 45, ponerle... Que sería lo más... Lo más agradable, digamos, a esta zona, ¿verdad? O sea, lo normal es tener 45 grados de temperatura acá. Digamos que es normal acá. El líquido vital es lo fundamental, ¿verdad? Pero como nuestro chaco es muy... En ese sentido es muy duro. Muy duro porque cuesta conseguir el agua potable, por ejemplo. Nosotros nos tenemos que manejar a base de agua mineral. Y... Se tienen que comprar agua para consumir. Sí, para consumir. Comprar para consumir, para cocinar y eso. El agua que ustedes tienen acá compraron. Sí, se compra. En mi caso es quincenal el que compras el agua. ¿Y cuánto, cuánta cantidad de agua compras? Y diez mil. Diez mil litros, un poco más, por quincena. ¿Y cuánto te sale eso? Imagínate, doscientos cincuenta... ¿Los ciento cincuenta mil te salen los diez litros? Sí, diez mil litros. Los diez mil litros. Y después, en quince días, otros doscientos cincuenta. O sea, un quinientos mil en un mes. ¿Nunca nadie les dijo que iba a poder llegar el agua corriente acá? No. En época de elecciones, sí, obviamente se prometió eso, ¿verdad? Y... Un tiempo anduvo, se puso en las canillas, pero... Hubo las... Hubo el agua. Sí, hubo. Inclusive vinieron a inaugurar, cuando iba a empezar así en el agua. El chaco salía, de verdad, era muy lindo ver eso, ¿verdad? Abrí la canilla y tenés agua. Y vinieron a inaugurar el presidente cuando eso estuvo por acá, por la zona Marito. Se inauguró. O sea, fue para la foto y después... Sí. Chao. Exactamente. Como ya vieron, en lo profundo del chaco, además de la falta de agua, tampoco cuentan con el servicio de energía eléctrica. En este punto del chaco, es normal que transcurran 4, 5 o 6 meses sin que caiga una sola gota de lluvia. Y cuando eso ocurre, los pobladores recurren al agua de los Tajamares.